Hola, espero que estén bien. Me presento, soy Heriberto de Jesús Cortés Tejeda y mi compañero es Mario Arlin Prado Benítez. Somos de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Los dos cursamos bachillerato en la preparatoria regional de Tepatitlán, UDG. Y este es nuestro video para el concurso de enseñanza y difusión digital de la Olimpiada Internacional de Lógica 2021, en el cual nuestro tema será los diagramas de Ben y validez de silogismos categóricos. Espero les guste el video. Además, esperamos que puedan entender de un poco de lógica. Nuestro propósito principal será demostrar que el silogismo que les mostraremos a continuación es válido. En esta ocasión trabajaremos con un silogismo, con la intención de hacerles demostrar que es correcto. Para empezar, ¿recuerdan qué es un silogismo? Un silogismo es un razonamiento que está formado por dos premisas, que en este caso serán nuestras hipótesis. Y una conclusión, esta última es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Bueno amigos, para hacerles comprender el silogismo, les explicaremos con diagramas, por el simple hecho de que son facilísimos de entender para todo el mundo, es decir, para todos los que verán nuestro video. Nuestro silogismo dice así, como primera hipótesis o premisa dice, ningún hobbit es inmortal. Como segunda hipótesis o premisa dice, todos los elfos son inmortales. Por último, nuestra conclusión dice, ningún elfo es hobbit. Empezaremos desde este momento ubicando nuestros tres términos. Entonces, el primer término es hobbit, el segundo inmortal y el tercero elfos. Estos definirán nuestros tres círculos en el diagrama, los cuales formarán las regiones. La primera hipótesis de nuestro silogismo dice así, ningún hobbit es inmortal. Para trabajar en ello, como les había comentado anteriormente, nos guiaremos en un diagrama. En el tendremos tres círculos, los cuales representarán términos. Nuestros términos son hobbit, elfo e inmortal. Entonces son tres. El de la izquierda tiene un h y representa los hobbits. El de en medio y arriba con una i representa los individuos inmortales. Finalmente, el de la derecha con una e representa los elfos. Como podrán observar, estos interceptan y forman siete espacios, los cuales los llamaremos regiones. En total, contaremos ocho regiones, pues también se cuenta la última región, que está fuera de los círculos. Y quiere decir que es el espacio donde están los individuos que no tienen nada que ver con los tres términos. Para que se metan en contexto, la región 1 nos mostraría el espacio donde están los hobbits que son elfos y son inmortales. Pues si se fijan, es el espacio donde se interceptan los tres círculos. Nuestra primera hipótesis, como les había comentado anteriormente, dice así, ningún hobbit es inmortal, por lo cual la región 2 y la 1 se sombrean en el diagrama. Se preguntarán el por qué se sombrearon, y la respuesta es que al sombrar las regiones, represento que están vacías y que no hay existencia negra respetando lo que dice la hipótesis. Descartando las dos regiones, hobbits inmortales. Y así completamos el primer diagrama de la primera hipótesis. Facilísimo de entender, ¿verdad? La segunda hipótesis de nuestro silogismo dice así, todos los elfos son inmortales. Para trabajar necesitaremos un nuevo diagrama, el cual se ubicarán los círculos de los términos de la misma manera al anterior. Este también tendrá ocho regiones. Recuerden, el círculo con la letra H representa a los hobbits, el círculo con la letra I representa a los individuos inmortales. Y el círculo con la letra E representa a los elfos. Bueno, retomemos. La segunda hipótesis nos dice, todos los elfos son inmortales. En nuestro diagrama, para representar esta hipótesis, sombraremos la región 7 y 4. Al ya saber que cuando sombramos alguna región en nuestro diagrama, queremos representar que esta región está vacía y dentro de ella no hay existencia de nada. Entendido esto, puedo explicar el por qué sombría esas regiones. Sombría esas regiones por el hecho de que en esta hipótesis nos centraríamos en el círculo de los elfos, el cual comprende las regiones 1, 3, 4 y 7. Pero como todos los elfos tienen la propiedad de ser inmortales, respetando lo que dice la hipótesis 2, las regiones donde se encontrarían los elfos que no son inmortales, serían las regiones 4 y la 7, quedando esas sombradas, es decir, vacías. Con toda esta explicación, es muy fácil de entender, ¿verdad? Ahora vamos a explicar la conclusión. Ningún elfo es hobbit. Muy bien, empezamos a graficar los círculos, ponemos nuestras señalizaciones a cada círculo y ahora aquí surge un pequeño problema. Ya que estamos trabajando en un método indirecto, lo cual implica que la conclusión la vamos a negar, en este caso aquí podemos observar el cuadro tradicional de oposición aristotélico, en el cual nosotros tenemos la E, que sería ningún S es P, como en este caso ningún elfo es hobbit. Y ahora nuestra negación sería la I, o sea, algún S es P, T, y nos quedaría algún elfo es hobbit. Ahora vamos a graficar entonces la negación de la conclusión, la cual quedaría marcada en la región 1 y en la región 4, las cuales indican que hay al menos 1 en la región 1, o al menos 1 en la región 4. Ahora, para saber la validez del silogismo, ponemos todos a la vez en un mismo gráfico, nos queda como resultado que lo blanco, como anteriormente había dicho mi compañero Heriberto, está vacío, pero en la conclusión está tachado, o sea, que hay al menos 1. Esto nos da como resultado una contradicción, pero volvemos a lo mismo, como estamos trabajando en un método indirecto, entonces concluimos que el silogismo 1 es válido. Y aquí concluye nuestro video, ojalá haya sido de su agrado, y lo hayan comprendido muy bien, si así fue, no duden en apoyarnos con una respuesta positiva, para así posicionarnos en un lugar grato en el concurso. Les mandamos un abrazo a distancia, y gracias por ver nuestro video. Adiós. Adiós.